Si, todo el mundo ha visto Dragon Ball, también yo, y todo el mundo sabe también que es una adaptación de Viaje al Oeste, y que Son Goku es una adaptación de Sun Wukong, y que Oolong es una adaptación de Shu Gein Meng, que Yamcha es Sha Buying, y quizá el maestro Roshi es Tang Sang Sang. Bueno, ¿cómo haya sido, güey? Lo digo porque Dragon Ball al final es una caricatura para niños, para niños, entonces yo no entiendo por qué hay tantos mamadores, y gente de mi edad, güey, yo tengo 25 años, y hay gente todavía de mi edad, y mayores, que es lo peor, que siguen mamando con Dragon Ball. ¡Amor! ¡Amor! ¡Voy a ver Dragon Ball la película! ¡Ay, puta madre, güey! ¡Crezca, por favor! Sí, es bien cierto que fue infancia, ¡ay, fue infancia, Dragon Ball! Pero es eso, nada más, es un bonito recuerdo, güey, incluso yo, por ejemplo, solamente vi Dragon Ball, y ya, Dragon Ball Z no lo vi, Dragon Ball GT tampoco. Nada, güey, porque es una caricatura para niños, güey, y todavía hay güeyes que son huevos, y todavía se tatúan cosas de Dragon Ball. La estrella de cuatro bolas, digo, la esfera de cuatro estrellas aquí. Un amigo fly que tiene ese tatuaje, güey. Sí, o sea, está cabrón, güey, llegan aún más lejos y ven pendejadas como esta. Peor, como esta. Mejor entiendan, güey, es una pinche caricatura, güey. Ay, Dragon Ball te enseña el valor del amor y de la amistad, y no sé qué, no es cierto. No es cierto, güey. Pónganse a leer Viaje al Oeste mejor, la historia original, y Zungoku era un hijo de la verga también, y todos los demás también. Es una historia de hace como 20 mil años, y sí, fue una buena adaptación. Qué herrero Z, qué caballero águila, y no sé qué, cuántas mamadas. Güey, ya, en nuevo parte, Goku Super Saiyajin Fase 4, Dios Máximo de la Luna y el Sol, y gran dios de la tierra, máxima potencia, y no sé qué, mamadas. Mira, Dragon Ball se tuvo que haber muerto en la primera serie, y ya, Dragon Ball, ni siquiera tuvo que haber existido Dragon Ball Z, güey. Ya, pinche marketing, no se pueden dar cuenta de lo pendejos que son, son esclavos del marketing. Ni siquiera, ya no tienen nada que ver, güey. Alguien que le gustó Dragon Ball, lea Viaje al Oeste, y ya, chingada madre, güey. Güey, un guerrero Z nunca deja solo a otro guerrero Z. Guerrero Z su pinche madre, güey. Son mamadas, son cosas de muendros. Chingao. No, ni siquiera es la mejor caricatura china de las que han existido en la historia, güey. En Japón no es así como que la gran cosa, no lo sé, güey, no lo sé, no me interesa Dragon Ball, es una cosa para niños, güey. Aquí nos damos cuenta de algo muy interesante, un profesor de la universidad me dijo, este país es un país de niños aún. O sea, personas adultas, pero que tienen mentalidad de niños. Y en los mamadores de Dragon Ball se ve de una manera muy cabrona, güey. De verdad, por favor, háganle un favor al mundo, güey, háganle un favor a la sociedad. ¡Crezcan! ¡Crezcan, hijos de la verga, güey! ¡Dragon Ball! ¡Ay, go-go! ¡Gogun! ¡Fue infancia! ¡Ay, güey, ya! ¡Vinera esta la madre, güey! ¡Dragon Ball! ¡A su pinche madre, güey! ¡Váyanse a la verga, por favor!